El País del Pan, Francisco Bernal Uruchurtu, libro de lecturas de 1988. En el país del pan conocí al bolillo, también al mazapán de color amarillo. El rey de este país hizo este rico pan, con un poco de maíz y con la miel de un panal. En el país del pan conocí al bolillo, también al mazapán de color amarillo. El rey de este país hizo este rico pan, con un poco de maíz y con la miel de un panal. ¡Suscríbete al canal!